Con el ávila de fondo suena música de villos Así comenzó mi sueño, mi país estaba vivo Siete estrellas, tres colores, se veía mi bandera Y la gente en Bellomonte se abrazaba junto a ella Madres recibiendo hijos que regresan en sus suelos Se sentía en Maiketía que era libre y a mi pueblo Que llegó nuestro momento y pude verlo con mis ojos Un milagro allá en el cielo apareció José Gregorio Celebraba Maracaibo en un amanecer gaitero Y la gente de mi llano con su atardecer llanero Y recuerdo que esa tarde, venga y duérmase mi niño Me encantaba mi mi madre con las lotas de mi himno Venezuela libre, viviente, celebrar Gloria al ramo, por el locho y cantar Que ella ve la alegría y nos volvimos a abrazar Una fiesta linda en libertad Venezuela 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 Con tu sonrisa de niña te volví a ver en tus playas Ya eras libre aquí en tu tierra Mi mujer venezolana y jugando en el recreo Lanza a un niño hacia primera Sueña con ser grande liga y ser como Miguel Cabrera Recorrerte completí, que te adhico recullado Abundo al quicimento y morirme en tu salana Pude verte sin heridas como Reni te soñaba Venezuela consentida, niña bella de mi alma Me escuché en Taraguá con poema de a trece Décimo con su carencia y crucé sin el destierro Escuché a Simón Bolívar Ya no te desilusiones, que yo no te he abandonado Hasta el chamo ya no lloré Venezuela Libre, viviente, celebrar Gloria al ramo, por el locho y cantar Llega de la alegría y nos volvimos a abrazar Una fiesta linda en libertad Venezuela 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 ¿Por qué un cielo como es? Y una tierra como esta Muchos la bendecirán Porque un cielo como es Y una tierra como esta Que yo estoy lleno de mi país Y cada vez que yo salí con una cámara por el interior de la República y tuve a través de un lente que precisara un cuadre y precisara un árbol y una rama de un árbol, se me quedó, daba a mi país mi interés, mi país se me metía con su grandeza, era inevitable. Yeah, 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 yeah. Venezuela libre vi mi gente celebrar, gloria al rabo pueblo te oí cantar, que lloré la alegría y nos volvimos a abrazar. Una fiesta linda en libertad, Venezuela libre vi mi gente celebrar, quiero verte siempre en libertad.